He estado en el índice de un día estar, un día no, y yo, la verdad, soy muy fuerte en la cabeza, no soy un jugador que me bajó mucho, pero bueno, nunca me tocó estar en una situación así, pero ya te digo, la respeto mucho, no soy de ir a pedir explicación al técnico, así que la verdad que ahora tengo que aprovechar esta oportunidad, capaz que no sé si el otro partido estaré o no estaré, pero bueno, mientras tanto yo sumaré para el grupo, para el equipo, y esperamos que la cosa nos haga bien y para el bien del equipo. Pero esperamos que tiene que tener un fin de asa para que todos se le llenen en la formación, ¿qué pensáis? Es lo que hay que potenciar. Que el lunes tenemos que ganar, y que lo tenemos que tomar como una final, y que de entrada tenemos que entrar concentrados y tener mentalidad ganadora para enfrentar estos partidos, porque estos partidos se ganan con hombres adentro del campo de juego, así que nosotros tenemos bastantes hombres en el equipo, así que esperemos obtener los tres puntos. Te toca también volver en el partido más importante, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos con mis compañeros, que estos son partidos muy importantes, son muy adheridos, pero bueno, a mí me gustan estar estos partidos, así que ya te digo, esperemos las cosas que nos hagan bien.